Cómo leer música, capítulo 7. Las notas musicales. Aparte de saber leer ritmos, también hay que conocer las notas musicales. Así que, ¿qué son las notas musicales? Son los sonidos que han sido seleccionados y organizados en escalas para crear música. Existe una gran infinidad de sonidos. Mira. Pero claro, usar todos estos es un poco lioso. Así que los griegos, que eran muy listos, con ayuda de pintagoras, digo, pitagoras, seleccionaron tan solo siete. Que fueron este, 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 este y este. Inceso. Esas niñas que aparecen son la forma matemática de escribir los sonidos que escuchamos. Sigamos. Para que fuese más fácil nombrar estos sonidos y no decir quiero este o este otro, en el siglo XI, es decir, hace un montón de años, Nido de Retsu le puso nombre a esos siete sonidos, usando a modo de referencia el himno a San Juan Bautista. Nido de Retsu le puso ridícula de la Iglesia de San Juan Bautista. Así que, en resumen, las notas musicales son Como podéis ver, están situadas sobre una escalera Cuanto más arriba subamos, más agudo sonará Y cuanto más bajemos, más grave sonará En música, a esos peldaños que separan las notas musicales se les llama tono Pero si os fijáis bien, entre la nota MI y FA y también entre la nota SI y DO El peldaño de la escalera es más pequeño A este se le llamará semitono Y se debe a que la distancia entre estas notas es más pequeña con respecto al resto Así que podemos decir que el semitono suena a tiburón Y el tono a cumpleaños feliz En el próximo capítulo aprenderemos a cómo leer las notas musicales sobre el pentagrama ¡Hasta la próxima!